Dili, diili, ay, ay, ahí Dili, 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 dale, dímelo Jota Dili, diili, to' Rama Estudios, Kaku Dili, shout out pa' mi Ali, pa' to' la familia Ay, 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 dale, pa' to' los puddolos Niño de la calle, calle peligrosa Se busca en la vida y no hay color de rosa Buscan soluciones pa' to' los males Lloran, cantan, roban y les buscan federales Anda en la motora de 10 por la noche Nunca colabora y calabozo no lo coge Está puesto pa' vivir, también pa' los problemas Si viene lo feo, siempre pisa, nunca frena No sé qué controla, no, no, feo por la zona, na, na Te ajustan las cuentas y activa, todo no perdona, no, no No sé qué controla, na, na, hay por la zona, na, na Las cuentas clarararán, no sé perdonarán La calle me hizo, la vida me hizo, el barrio me llama Salió de permiso, que muera el chivato, no queremos sapos El hombre del saco, ando con mi gato Muñoz de la calle, calle peligrosa Se busca la vida y no es de color de rosa Buscan soluciones, pa' todos los males Lloran, cantan, no van y los buscan federales Me voy a quedar con to' y los voy a repartir to' Tú no eres como yo, a ti te falta el corazón Llevo odiando en el juego y soy el mismo cabrón Tú solo llevas un año y estás convertido en un lambón Que a mí me respetan y no porque sea cantante Que aquel que reparte se lleva a la misma parte La policía está preguntando a todo el mundo por calle Si vienen a buscarme me condenen en su portal Los niños de la calle, ayudando a su madre Están vendiendo tates, hijos en el pobre maje Los niños de la calle, ayudando a su madre No hay tiempo pa' ir al parque, a veces te toca ser grande La calle me ama, igual que tu paya Me tocan las palmas cuando voy pa' la plaza La calle me ama, igual que tu paya Igual que tu paya, me tocan las palmas cuando voy pa' la plaza La calle me ama